La inquietud es ¿qué tan peligroso es en este momento infectarse de COVID? La respuesta es todavía es bajo, va a ser mucho más alto en la fase 3. Y una inquietud que algunas personas nos han expresado es ¿entonces por qué en este momento tomamos estas medidas de cerrar los espacios públicos, cerrar los trabajos, cerrar las escuelas? Entonces, les recuerdo, lo que estamos haciendo ahorita va a tener un efecto en algunas semanas próximas donde vamos a tener la fase 3. Entonces, a veces la expectativa de las personas es yo hago algo hoy para tener un resultado hoy. No es el caso con esta enfermedad. En este caso es hoy tengo que actuar y por eso decidimos desde el 23 de marzo iniciar la Jornada Nacional de Sana Distancia que dura hasta el 30 de abril porque lo que hagamos hoy, quedándonos en nuestra casa, quedándonos en nuestra casa, saliendo lo mínimo indispensable, lo vamos a ver como resultados positivos en la fase 3 que vienen en un par de semanas, aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente, dos o tres semanas. Entonces, ahorita tenemos que mantener mucha disciplina porque todavía no viene la fase más intensa de la enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!